Como siempre nuestro lente cubriendo los mejores eventos, veamos donde se metió esta vez. Hola amigos y amigas de micapaparazzi.com. Para no decir un secreto que nosotros siempre estamos detrás de los mejores eventos, así que esta vez decidimos ver cómo sudar la gota gorda y buscar la manera de ponernos en forma. Por eso nos colamos al gimnasio Bali Sport donde se estaba llevando a cabo el maratón de spinning. ¿Y qué tipo de ejercitación es? Bueno, chequeemos de qué se trata. Después de andar curioseando por ahí, nos dimos cuenta en qué consiste el spinning. Esto es una dinámica de ejercitación tipo aeróbico, en la que se debe utilizar una postura correcta y la configuración de tu bicicleta en tus niveles de resistencia. Les cuento que en este gimnasio estuvieron dos de los mejores instructores a nivel internacional, quienes para motivar a los participantes del maratón hablaron acerca del mejor corredor del mundo, Lance Armstrong, el cual es un ejemplo a seguir en esta disciplina porque ha sido siete veces seguida campeón del Tour de Francia y ha salido victorioso ante su lucha contra el cáncer. Definitivamente, el spinning tiene muchas ventajas para el cuerpo. Fortalece el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio, quema colesterol y calorías innecesarias. También nos dimos cuenta que el spinning es dirigido por un entrenador que va indicando los movimientos y la velocidad. Hola, mi nombre es Mario Valverde, soy instructor máster de spinning de Costa Rica y estoy encantado de compartir con todos los nicaragüenses acá. La clase fue genial, demasiada energía y este calor no es por casualidad, es el calor humano de toda la gente linda de Nicaragua. Un saludo para nicapaparazzi.com, desde Costa Rica. Amigos y amigas, recuerden que practicar cualquier disciplina deportiva no solo nos da un cuerpo sano, sino también una mente sana. Bueno, manténganse al tanto de todo solo aquí, por nicapaparazzi.com, porque somos más que un lente. Hola amigos y amigas de nicapaparazzi.com. Hoy en día los inviernos son con pocas lluvias y demasiados calurosos, así que decidimos llevar a nuestro lente a refrescarse a las playas de San Juan del Sur. Estando ahí nos impresionó ver a tanta gente. Al principio creímos que era por el calor, pero más noche nos enteramos que los chicos de Comando Tiburón estaban haciendo de las suyas. Con razón la gente estaba tan alborotada. Por supuesto que nosotros tendríamos que buscar cómo trasladarnos al concierto y obviamente no nos conformamos con solo verlos, así que los capturamos en sus camerinos y los entrevistamos. Ellos nos confesaron que presentarse para el público nicaragüense los pone nerviosos, pero que les encanta venir a armar el bacanal a nuestra tierra pinolera. Bueno amigos y amigas, yo les recomiendo que mejor chequeen nuestra página para que puedan ver todo lo que pasó esa noche con los integrantes de Comando Tiburón. Solo aquí, por nicapaparazzi.com, porque somos más que un lente. Ahora veamos que nos tiene Mr. Mejía con el segmento en el cine. Reviviendo el estilo de James Bond llegó la versión femenina de este legendario personaje creado por Gian Fleming. Angelina Jolie es la encargada de darle vida a la gente sabe. La recomendación de esta semana es Agente Salve, una película de espionaje, acción y mucha adrenalina. ¿Quieres verla? ¡Adelante! Where'd she go? What are you doing there? What are you doing? This doesn't look good. I'm not a Russian spy. On the ground! I'm innocent! Somebody is setting me up! Shut up! Maybe it's Salve as soon as she says she is. Maybe it's your department. Mine is catching her so we can find out. Una de las secuencias de mayor acción de esta cinta es cuando sale esa corralada por sus perseguidores Y se lanza encima de un camión tirándose desde un puente a desnivel Impactante, ¿verdad? Pero veamos que nos dijeron las personas que vieron esta cinta ¿Qué les pareció la película? Super, super cool ¿El 1 al 10 qué puntaje le pusieron? Un 9 ¿Gustó? Sí, me fascinó ¿Qué te pareció la película? Contame Un excelente película ¿Qué te parecieron las escenas? Estuvieron buenas, llamaron la atención con buenas animaciones ¿La actuación de Alginel a Jolie? Estuvo excelente ¿El 1 al 10? 10 ¿Ustedes sabían que esta cinta principalmente estaba pensada que le interpretara a un actor masculino? En la lista de actores figuraban nombres como Brad Pitt y Tom Cruise Pero los directores dieron el cambio total a esta cinta Luego que Alginel a Jolie consiguió ganarse un Oscar a Mejor Actriz Interesante, ¿verdad? Alginel a Jolie es una de las pocas actrices que puede interpretar este tipo de papeles Pero bien, ahora hablemos de los estrenos de esta semana Hay comedia, viene otra película de acción y una película para todos ustedes Un testimonio casi, casi, casi para usted Veámoslo La película de Jolie es una de las pocas actrices que puede interpretar este tipo de papeles Pero a ti no sabrías que a ti no sabrán punto final a esta emisión de En el Cine yo les invito a que nos acompañen la próxima semana aquí por mi paparazzi.com, síganos a través de nuestra página que está apareciendo en pantalla y por supuesto, vayan al cine nos vemos